Música Estamos en una temporada, en una fecha donde Se mueven muchas cosas En el mundo secular Vamos a una tienda Y no vemos más que Un ambiente de Navidad, verdad Un ambiente de fiesta, un ambiente de alegría para muchas personas De tal manera que muchas de esas personas Digo yo están gastando aún lo que no tienen Pero bueno, ese es asunto de ellos, verdad En el Evangelio Nosotros tenemos que ir aprendiendo De la Palabra de Dios Que hay costumbres en los pueblos Cuales nosotros tenemos que renunciar O dejar Verdad, para servir A Cristo Jesús El apóstol Pablo, un hombre Que antes de ser el apóstol Pablo Era Saulo de Tarso Como Saulo de Tarso Él era Un principal Del pueblo judío, es decir Era un hombre Era un hombre Religioso Como Muy pocos En la época Él dice que aventajaba Es decir En cuanto a las En cuanto a la religión Aventajaba a sus contemporáneos Era cuidador De las tradiciones Del judaísmo Lo que llama mi atención Es que Cuando vemos sus escritos Nos deja entre luz Nos deja Ver Que Él se despoja Casi por completo De las tradiciones Del judaísmo Para servir Al Evangelio De Cristo Y eso nos dice aquí Donde estamos leyendo Galatas capítulo 1 Verso 11 Al 16 Pero les hago saber hermanos Que el Evangelio Anunciado por mí No sigue criterios humanos Esto es importante Ponerle atención Porque si nosotros Le ponemos atención Cuando hablamos De criterios humanos Se está refiriendo A lo que el hombre Considera o piensa Que es agradable a Dios El apóstol Pablo Está diciendo Pero les hago saber hermanos Que el Evangelio Anunciado por mí No sigue criterios humanos Es decir No vengo anunciándoles El Evangelio Según el criterio De algunas personas O según lo que enseñan Algunas personas Sino que vengo enseñándoles El Evangelio Que se me fue revelado Por el mismo Cristo De la gloria Oiga que maravilloso Está esto Esa bendición Tan hermosa Que tenía este varón De Dios Que Dios Le reveló El Evangelio No tuvo que ir A la escuela No tuvo que ir A un instituto bíblico Y con esto no digo Que es malo No Pero no No necesitó Ir aquello No necesitó Las tradiciones De los hombres Sino que El Dios De los cielos Le reveló El Evangelio Que anunciaba Y dice Pues yo lo recibí Pues yo no lo recibí Ni lo aprendí De nadie Sino que Jesucristo Me lo reveló Esto es Lo que nosotros Tenemos que aprender Que si nosotros Hemos creído En el Evangelio De nuestro Señor Jesús Tenemos que buscar La revelación Del verdadero Evangelio De Cristo En la Palabra De Dios No en el mundo Porque el mundo Está lleno De costumbres Y tradiciones Está lleno De tantos Argumentos Humanos Más Que Palabra De Dios Entonces Dice el Apóstol Pablo Pues yo no lo recibí Ni lo aprendí De nadie Sino que Jesucristo Me lo reveló Verso 13 Porque ya han oído Ustedes Hablar De mi Conducta De cuál era Mi conducta Antes en el Judaísmo Cuando perseguía Y asolaba Sobremanera La iglesia De Dios Me llama la atención Las declaraciones De este hombre Porque antes Él creía Que el judaísmo Era lo único Que estaba De parte de Dios Para los hombres Y ahora Cuando el Señor Le revela En el Evangelio Ahora dice Que el Señor Que el Evangelio Que el Señor Le reveló Es para la iglesia Que ahora es El pueblo De Dios Oiga que Maravilloso Este estar Conscientes Que el Evangelio Que el Evangelio De Cristo Que si nosotros Pusimos la fe En el Evangelio De Cristo Ahora nosotros Somos la iglesia De Cristo La iglesia De Dios La iglesia De Cristo Es prácticamente Hablar De Dios Porque Cristo Está en nosotros Y si nosotros Y si Cristo Está en nosotros Entonces nosotros Somos de Dios Vea que maravilloso Esto Por eso dice Porque ya han oído Ustedes hablar A cuál era Mi conducta Antes en el judaísmo Cual perseguía Y asolaba Sobre Sobremanera La iglesia De Dios El verso 14 Dice en el judaísmo Yo aventajaba A mi nación En mi nación A muchos De mis contemporáneos Y era mucho Más celoso De las tradiciones De mis padres Oiga En el judaísmo Habían tradiciones Y hay tradiciones Inquebrantables Hasta el día de hoy Inquebrantables Pero las tradiciones No solamente Son parte Del pueblo judaico También el pueblo gentil Tiene sus propias Tradiciones Y las tiene Desde antes De Cristo También Lamentablemente Nosotros a veces Carecemos de información Y no nos damos cuenta Que la lucecita De colores Que ponemos En nuestras casas Como adornos Esas estaban Antes de Cristo Y que no veo Yo a los cristianos Poniendo lucecitas De colores En sus casas Sino más bien Veo adorando Al que es La luz Que alumbra No las casas Sino El corazón De los seres humanos Y esa luz Es Jesús Amén Están aquí Jesús es la luz Que alumbra La vida Del ser humano En la tradición De la navidad Tenemos las lucecitas Que adornan Las casas El arbolito Las tiendas Donde quiera En mi país Es muy Muy dada La gente Adornar Todo Lo que es La casa Y está Y a veces Premian Hasta El que más Luces Ponen En su casa Nada más Que en enero No saben Ni cómo Pagar la luz Pero bueno En todo Diciembre Ahí están Adornando Sus casas Lucecitas Que se apagan Y se encienden Y son bonitas Llaman La atención Pero Realmente Eso tendrá Algo Algún sentido De ser Yo creo que sí Verdad Pero el apóstol Pablo Nos deja ver Y dice Que él era Era muy Más celoso De las tradiciones De sus padres Pero Dios Me apartó Oiga bien esto Pero Dios Me apartó Oiga Esto está Maravilloso Es decir En cuanto A las tradiciones De mis padres En el judaísmo Era más Celoso Que mis padres Cuidado Con que Fuéramos A querer Quebrantar Una tradición Porque era La tradición De mis padres Y había que Mantener Esa tradición Costara Lo que costara Tenía que seguir Esa tradición De generación En generación Pero cuando Llega A Cristo Dice Pablo Pero cuando Pero Dios Me apartó Desde el viento De mi madre Y me llamó Por su Gracia Oiga Aquí viene La diferencia Para que Nos apartó De donde Nos sacó El Señor A nosotros Donde Andábamos No andábamos También metidos En las tradiciones De este mundo O no No es No es Cierto Que allá Andábamos También En las Tradiciones Ahora Pregunto Nos sacó El Señor De las Tradiciones O seguimos En las Tradiciones Que es Que es lo Que agrada A Dios Para De donde Nos sacó El Señor Del pecado Del mundo Si Pero de que Más Según lo que Estamos leyendo El apóstol Pablo Dice Pero cuando Agradó A Dios Dice La reina Valera 60 Sacarlo Quien lo había Escogido Desde el vientre De su madre Para que Para ser Salvo Y cuando Llegó El tiempo Dios Lo sacó Le pregunto A usted Que está aquí Y usted Que está ahí En casita Yo sé Que las lucecitas Son bonitas Y llaman La atención Y le aseguro Que si ponemos Una aquí Se miraría Bonito Verá Encienden Y cambian Amarillas Azules Rojas Hasta verdes Pero Realmente Es agradable A Dios Todo esto O es nada más La costumbre De las naciones El profeta Jeremías En el capítulo 10 Dice En el verso 2 No aprendáis Las costumbres De los pueblos Porque Las Costumbres De las naciones Son Vanidad Sabe Que es vanidad Verdad Ha visto Esas mujeres Que se ponen Las uñas Así grandotas Nada más Le pongo Ejemplos Que es eso Es vanidad Algo Que no Que no sirve De nada Más Pura vanidad Ahí Que más Pero sigamos Acá Que dice La palabra Y en cuanto A él Le agradó Revelar A su hijo En mí Para que yo Anunciara Entre los No judíos No me Apresuré A consultar A nadie O sea El apóstol Pablo Es un hombre Que cuando Se arrepintió De sus pecados Cuando se Convirtió Al evangelio Agarró En serio El evangelio Y es por eso Que Dios Lo utilizó Más que a Pedro Más que a Juan Predicando El evangelio ¿Por qué? Porque es un hombre Que se entregó Por completo Cuerpo Alma Y espíritu Al Señor Jesús Y renunció No solamente A la vida Que llevaba Sino también Separó Las tradiciones Se separó De las tradiciones Judáicas Para predicar El evangelio De Cristo Para anunciarle A los gentiles Que hay vida Eterna En Cristo Jesús Que Jesús Es la luz Que alumbra A todos Los hombres Bendito El nombre Del Señor La Navidad ¿Qué es la Navidad? ¿De dónde De dónde surgió La Navidad? ¿Cómo surgió La Navidad? ¿Cómo es que Ahora se celebra La Navidad En el mundo Entero Y se espera Es la celebración Más grande Del mundo Entero Si nosotros Tomáramos tiempo En vez de andar Viendo TikTok Y investigar El origen De las cosas Que ahora Se profesan O se practican Nosotros estaríamos Mejor informados Porque hay tanta Información En los historiadores Y yo quiero leerle Algunas cosas El día de hoy Los orígenes De la Navidad Antes de que Se llamara La Navidad Los antiguos Romanos Que se conocía Como las Saturnalias Una fiesta Que se les celebraban Los romanos En honor A Saturno Y este Saturno Era el Dios De la cosecha Y de la agricultura Y entre el 17 Al 23 De septiembre De diciembre Perdón Ellos celebraban Las Saturnalias Que hacían En la fiesta De las Saturnalias Adornaban Ramas Del De Del Aurel Y no solamente Eso Sino que era Una fiesta Muy grande Porque para ellos Era muy importante Rendirle culto A Saturno El Dios De la agricultura El Dios De las cosechas Esto es Antes De la Navidad Después Cuando Constantino Cristo De Roma Hizo la religión Cristiana La religión Oficial Del Imperio Romano Es cuando Empieza A hacer Los cambios De las tradiciones Hacia el Cristianismo Y es ahí Cuando empiezan A mezclarse Las cosas De los Antiguos Romanos Pero que Vienen más allá De los Romanos De los Celtas Y empezaron A mezclarse Las cosas De tal manera Que empezaron A buscar La manera De hacerles Entender A los Antiguos Romanos Y a los Celtas Como no Podía Como no Pudieron Sacarlos De sus Tradiciones Entonces Entonces Buscaron Cristianizar Y de alguna Manera Yo solamente Quitarles El Dios El nombre De Saturno De Saturnalias E implantar Que el 25 De diciembre Nace Jesús Para poder De esa manera Quitarle la adoración A Saturno Y empezar A buscar A que Adoren A Jesús Pero no Esa no Es la forma Que Dios Estableció Para que El hombre Le adore La forma Que Dios Estableció Para que El ser Humano Adore A Jesús Es a través De que El hombre Se entregue A Él Por eso Dijo A sus Disípulos Vayan Y prediquen Este Evangelio A toda Criatura El que Crea Y sea Bautizado Este Será Salvo Él no Dijo Vayan Y conviertan Las tradiciones Paganas En tradiciones Cristianas Eso No dijo El Señor Él dijo Vayan Y prediquen Este Evangelio Para que Así como Cuando me Le aparecía A Pedro A Pablo Perdón Y renunció A las tradiciones Judaicas Las dejó Salió De ellas Así también Los gentiles Salgan De sus Tradiciones Paganas Y empiecen A servir Y adorar Al Dios Vivo Bendito El nombre Del Señor Quien es El Dios Vivo Es Jesús El Cristo De la gloria Al Dios De los cielos Esto es algo Que tenemos Que conocer Los que hemos Creído En Cristo Jesús Que el origen De la Navidad No tiene O sea Sus Sus principios No son En la palabra De Dios Sus principios Son 100% Paganos Hay quien dice Pues es bueno Acordarnos De la fecha Que Jesús Nació No sabemos Cuando nació Jesús Pero una cosa Si sabemos Que Jesús Vino al mundo Para salvar Lo que se había Perdido Y quienes Estábamos perdidos Nosotros Pero Cristo Llegó a tu vida Y te salvó Y ahora Ahora somos Hijos de Dios Por su gracia ¿Me entiendes Hermano? Entonces Dice La fiesta Saturnalia Influyeron En la creación De la Navidad Que celebramos Actualmente La Saturnalia Las fiestas Paganas Que celebraban Los romanos En honor a Saturno El Dios El Dios De la agricultura Y la cosecha Y que originalmente Transcurrían Entre el 17 Al 23 De diciembre Conciden Con el Con el solcito De invierno El periodo Más oscuro Del año Cuando el sol Sale más tarde Y se pone Más pronto Es lo que En la época Y es lo que Narra la historia Dice también También los romanos Celebraban El 25 De diciembre La fiesta De Natalis Solis Inviti Asociados Al nacimiento De Apolos Perdón El 15 De diciembre Ellos celebraban El nacimiento De Apolos Oiga bien Entonces Que hacen De alguna manera Ellos buscan Traer Las fiestas Paganas Al cristianismo Ahora Quiero aclarar No al cristianismo De Cristo Sino al cristianismo Romano Acuérdese que La iglesia romana También se llama Cristiana Entonces tenemos Que tener claro Que es Al cristianismo Romano El 25 De diciembre Fue considerado Como el día Del sol Del solticio De invierno Y que los romanos Llamaron Bruna Cuando Julio César Introdujo Su calendario En el año 45 Antes de Cristo El 25 De diciembre Debió Ubicarse Entre el 21 Al 22 De diciembre De nuestro Calendario Gregoriano De esta fiesta Se tomó La idea Del 25 De diciembre Como fecha Del nacimiento De Jesús Si me está Siguiendo Lo que dice La historia Cuando Fue Cuando Basado En que fiesta Fundan La fiesta De la Navidad A ver si me está Siguiendo En las Saturnalias Y que también En medio De esa fecha Se celebraban Los romanos El nacimiento De Apolos Ahora bien Que hacen ellos Tratar De ubicar Una fecha Para poder De esa manera Juntar Las Saturnalias La fiesta Del nacimiento De Apolos Con el nacimiento De quien De Jesús Ahora nosotros Sabemos Por la palabra De Dios Si nos ponemos A analizar La historia Bíblica Que Jesús Nació entre Septiembre Y Octubre Entre lo que Es del 15 De septiembre Al 15 De octubre En la fecha Que se calcula Que nació Jesús Pero que hacen Entonces Los cristianos Romanos O más bien Aquellos romanos Que abrazaron El cristianismo Como su religión Oficial Mezclar Esta tradición Para que De esa manera Se celebrara Ya no La Saturnalia Ya no A Saturno Sino ahora A Cristo Se da cuenta El problema Es que no Cambiaron La forma Se quedaron Las mismas Lucecitas De colores Se quedaron Se quedó El mismo Árbol Y la misma Tradición De poner Regalos Debajo Del árbol Quien Quien los puso Ya Quien tiene Ya su regalo Debajo Del árbol Yo no Dice el hermano Es una tradición Y le vuelvo A repetir Las lucecitas Se ven bonitas Ahí como Encienden Alumbran Y toda la cosa ¿Verdad? ¿O no? Pero no Dejan de ser Tradición Exactamente Ese es el punto Ese es el punto Que no dejan De ser Una tradición Del cristianismo Pregunto Es una tradición Que viene Del cristianismo No No es una tradición Cristiana Es una tradición Que se introdujo Al cristianismo Romano No al cristianismo De Cristo Amén Julio primero Fijó la fecha De navidad Los antecedentes Los antecedentes De la navidad Habría que Sustituirlos En los años 320 A 353 Durante el mandato Del papa Julio primero Que fijó La solemnidad De navidad El 25 de diciembre A pesar A pesar A pesar de la creencia De que Jesucristo Nació Durante La primavera Quiso Con la intención De convertir A los paganos Romanos En cristianos O sea Su intención Era esa Ahora pregunto Que tiene que ver Una tradición Con la conversión De un hombre O de una mujer A Cristo No tiene nada Que ver Porque el cristianismo La conversión Del hombre Y la mujer Hacia Cristo Es por medio De la fe Y el arrepentimiento De sus pecados Es la forma Por eso el apóstol Pedro dice Arrepentidos Y convertidos Para que sean Borrados Vuestros pecados Y vengan De la presencia De Dios Tiempo de refrigerio Y reciban El Espíritu Santo De Dios O sea Al cristianismo Para convertirnos Al cristianismo El hombre Y la mujer Necesita Arrepentirse De sus pecados Creer que Jesús Murió en la cruz Y resucitó Al tercer día Y arrepentirse Confesar al Señor Jesús Sus pecados Y entonces El hombre Se convierte En hijo De Dios Y es ahí Dele gloria a Dios Si quiere hacerlo Y es ahí Donde se convierte No se puede Hacer una conversión Por eso Por ejemplo Si alguien Quiere bautizarse Lo primero Que yo pregunto Es que si ya Se arrepintió De sus pecados Porque si no Se ha arrepentido Podemos bautizarlo Pero eso No lo convierte En hijo de Dios Tampoco lo convierte En cristiano Al hombre El hombre Y la mujer Se convierte En cristiano Cuando se arrepiente De sus pecados Vuelvo a repetir Y hace de Jesús Su Señor Y su Salvador Allí es cuando Allí es cuando Nos convertimos Al cristianismo A todo esto Cuando nos convertimos Sabemos aquí De verdad Porque nos convertimos Cuando nos convertimos Al cristianismo Cuando dejamos La tradición De ir a la villita Y agarramos La tradición De venir a una iglesia Cristiana Ahí no nos convertimos El hombre El hombre puede dejar De ir a la villita Y puede empezar A venir aquí Pero si no se arrepiente De sus pecados De nada le sirve Porque sin arrepentimiento No hay Perdón de pecados Gloria a Dios Por eso es importante Mis amados hermanos Entender Que si hemos Si nos hemos Convertido Al cristianismo Tenemos que hacer Lo que hizo El apóstol Pablo Que hizo el apóstol Pablo Sacó la lucecita De colores De su casa Y empezó a adorar A Cristo Ya ni vivía En su casa Porque andaba Predicando Por todos lados Los judíos También También Ponen lucecita De colores En la fiesta De Januca Que casi Concide Con la navidad De los gentiles Casi Concide Con la fiesta De los gentiles Los gentiles Celebran la navidad Y ponen lucecita De colores Y ellos celebran Januca Y ponen lucecita De colores Pero ellos Porque tienen Una razón Más específica Que la Que más que la Tradición de la navidad Ellos lo hacen En honor A un milagro Que hizo Dios Cuando Estaban a punto De ser destruidos El Señor Se glorificó Y de un De una Botella de aceite Alcanzó Para que la Lámpara Estuviera Encendida Mucho tiempo Más del tiempo Que se calculaba Entonces En honor A ese milagro Ellos Hacen La januca Y le ponen Lucecita De colores Pero nada Que ver Con lo que Los gentiles Practicamos Y a lo que De donde vienen Las lucecitas De colores Como empresario Pues conviene Verdad que Todos celebra En navidad Se venden Más luces Más árboles ¿Me entiende? Como empresario Que compren Todos los árboles Que quieran Pero Como hijo De Dios ¿Qué nos conviene? ¿Qué nos conviene? Apartarnos De las tradiciones Porque tenemos Hijos Y si nosotros No arrancamos No somos Capaz De arrancar Las tradiciones Pagana De nuestro corazón Y de nuestras casas Porque si no Las sacamos Del corazón Siempre las tendremos En la casa ¿De donde tenemos Que arrancarlas primero? Del corazón Porque si no Nos pasa Lo de Los de los Israelitas Allá estaban En el desierto ¿Y qué añoraban? ¿Qué añoraban? ¿Qué anhelaban? ¿Qué recordaban Los israelitas En el desierto? ¿Comida? ¿Qué más? Todo lo que tiene Que ver con comida Miren ahorita La navidad Subimos de peso ¿Verdad? ¿Por qué subimos De peso? Porque todo Tiene que ver Con Comida ¿Se da cuenta? Entonces ¿Hay alguna diferencia? Quizá Con la intención De convertir A los paganos Romanos En cristianos Posteriormente En el año 440 El Papa León Magno Estableció Esta fecha Para la Conmemoración De la navidad Casi un siglo Más tarde En 1529 El emperador Justiniano La declara Oficialmente Festividad Del Imperio Oiga que Los nombres O sea Los personajes Que fueron Introduciendo Esta fecha Al cristianismo No son cristianos No eran cristianos Serán De los gobernantes De Roma De El Papa León ¿Quién es? ¿Será cristiano? ¿O era un cristiano Católico? Es un católico Es un papa De la iglesia Católica Entonces ¿Qué tiene que hacer Que era el pueblo Cristiano Inmiscuyéndonos En una tradición Cien por ciento Con sus orígenes Con su mezclón Donde se mezcló De ser pagana Al cristianismo En el imperio romano Por eso es que No vemos A los primeros cristianos Celebrando Y conmemorando El nacimiento De Jesús ¿Por qué? Porque para ellos No había fecha Importante Como la que Cuando Jesús Murió en la cruz Y resucitó Al tercer día Porque eso Dice Jesús Vayan y prediquen Este evangelio Hablar del evangelio Es hablar De lo que Jesús Hizo En la cruz Del calvario Por los hombres A favor de los hombres Para que los hombres Seamos salvos Bendito el nombre Del Señor Dele gloria a Dios O sea Jesús no dijo Recuerden mi nacimiento Yo creo que por eso Se aseguró Que no quedará Una fecha Porque las sagradas Escrituras Si mencionan La fiesta En la que Jesús Fue crucificado En la cruz Y es una fiesta Gentil Pregunto No Es una fiesta Judaica ¿Y cuál es? En la paz En la pascua Y que se celebraba En la pascua La salida De Egipto Y que más Era cuando Los judíos Venían Y pedían Perdón Por todos Sus Pecados Era cuando Traían su animalito Para que Para que la sangre Del borreguito La de los sacerdotes La rociaran En el altar Del sacrificio Y en el lugar Santo Para que de esa Manera Los pecados Del hombre Fueran espiados Fueran De alguna manera Cubiertos Y el hombre Pudiera tener La bendición De estar en paz Con Dios Entonces por eso Creo que Dios No permitió Que se fijara La fecha Del nacimiento De Jesús Como tal Ah pero que si Quedará registrada La fecha Y la fiesta Que los judíos Celebraban Que es la pascua Bendito el nombre Del Señor Porque ahí es Donde fue sacrificado Nuestro cordero Que ahora nos da Vida eterna Que es Jesús Dele gloria al Rey Por eso los cristianos No enfatizamos En la En el nacimiento De Jesús Sino más bien En lo que Jesús Hizo en la cruz Del Calvario Aunque damos Gracias que Jesús Haya nacido Eso si Porque Porque gracias A Dios Que hizo Un milagro Precioso Porque el milagro Precioso Que María Concibiera Aun cuando era Virgen todavía Y que diera A luz Al niño Jesús Y que en la mañana Del día de hoy Estuvimos hablando Que los sabios Del oriente Vinieron Y se arrodillaron Porque buscaron Para adorar Al niño Que había nacido Bendito el nombre Del Señor Eso es lo que Nosotros debemos De saber Que Jesús Nació así Para que nosotros Hoy le adoremos En espíritu Y en verdad Sabiendo Que Él es Nuestro Señor Por eso Usted dice Voy a ganarme A mis hermanos Y por eso Voy a poner Arbolito de Navidad Para que vean Que yo también Celebro la Navidad Usted está Caminando mal Porque lo que Hay que hacer Es presentarles Al que nació De la Virgen Si pero que no Sabemos su fecha De nacimiento Pero si nació Para una razón Por una causa Para salvarnos A nosotros De todos Nuestros pecados De ir a la Condenación eterna Porque para allá Va el hombre Que muere en pecado El hombre y la mujer Que muere en pecado ¿A dónde cree usted El que va? Todos dicen Desde el cielo Me está viendo Mire nada más La hipocresía Y la mentira Del diablo Porque el que muere Ya no puede ver Ni tampoco puede vernos Tampoco tiene memoria De lo que está aquí Están reposando Esperando El día que Cristo Venga Si murió en Cristo Para resucitar Y si no está Esperando el día Que tenga que ser Juzgado delante Del gran trono blanco Bendito su nombre Para siempre Pero eso es lo que Nosotros tenemos Que aprender a anunciar Que lo más importante Es que Jesús murió Y derramó su sangre Para que todo aquel Que en Él crea No se pierda Más tenga vida eterna Amén Gloria a Dios Las sagradas escrituras Solo señalan Que la muerte de Cristo Se produjo Durante la Pascua Judía Eso si lo tenemos claro Hasta los judíos Saben eso Pero si usted le pregunta A un judío Acerca de la Navidad Se ríe de nosotros ¿Por qué? Porque para ellos Eso no existe Ahora bien Pero dice el apóstol Pablo Yo era celoso De mis tradiciones Más que mis padres Pero cuando le agradó A Dios Que me reveló El Evangelio Me salí Lo dejé ahí Y seguí a predicar El Evangelio Esa es nuestra misión Dejar las costumbres Y las tradiciones Y empezar a predicar A Cristo Jesús Porque Él es la luz Que alumbra A todos los hombres Y sabes No te sube El recibo de la luz Sino más bien Hay cambios en tu vida Hay transformación En tu familia Hay bendición En tu familia Cuando Jesús llega Pero pone Lucecita de Navidad No hombre Cuando ves En enero Subió la luz No pues ¿Cuántas luces pusiste? Y en tiempos de crisis No hay No hay para la ofrenda Pastor Si porque Todas se la diste A las lucecitas No hay ofrenda Pastor Si porque pues Te lo fuiste a gastar En el arbolito Que un par de días Y al barato El bote en la basura Porque así somos Los seres humanos A Dios no le queremos dar Mire somos tan codos Que no queremos Comprar una Biblia Muy cara Ah pero nos ponen Ahí los arbolitos De a todo precio Y el más grande Busca al hombre Al revés ¿Verdad? Y pregunto Los sabios del oriente Que le trajeron a Jesús Incienso El oro Es el metal Más caro ¿Verdad? Y le dolió No lo traían Con todo su corazón Porque sabían Que se lo traían Al rey Así tenemos Que ser nosotros Darle todo Al rey ¿Cuáles deberían De ser las costumbres De los cristianos? Voy a mencionarle Algunas Por ejemplo Si vemos que Viene un amigo Un vecino O invitamos a alguien Y no tiene Biblia Podríamos ofrendarle Una ¿No? ¿O no? ¿Qué hacemos Con eso? ¿Qué estamos ¿Qué estamos Haciendo con eso? ¿Algo agradable A Dios O desagradeable A Dios? ¿Agradable A Dios? ¿Quieres que te diga Una cosa? Cuando tú regalas Una Biblia ¿Dónde estás Invirtiendo? ¿Estás invirtiendo En el reino De Dios? Cuando tú dices Voy a regalar Una Biblia Y no te importa El precio Que cuesta La Biblia ¿Dónde estás Invirtiendo Tu dinero? En el reino De Dios Pero cuando tú Dices Voy a comprar Esto que me va A durar unos días Pero es bonito En la época ¿Dónde estás Invirtiendo Tu dinero? Jeremías Capítulo 10 El verso Que le La escritura Que le cité Pero hoy vamos A leer Otros versos Va a decir Alguien Ah pues sí Porque la Biblia Las vende aquí Pastor Por eso A ver ¿Dónde se queda Tu dinero? ¿O dónde se queda El dinero Que pagaste? Se queda En el reino De Dios Por eso El Señor Jesús Dijo Que los Que los hijos De las tinieblas Son más sagaces Que los hijos Que los hijos De la luz ¿Por qué? Porque ellos No les importa Gastar lo que Gaste Con tal De estar bien Un par de Un par de horas Y nosotros Pero veamos Que dice Jeremías 10 Verso 2 Así ha dicho El Señor No sigas Las enseñanzas De las naciones Ni tengas temor De las señales De los cielos Aun cuando Las naciones Las teman Luego dice Mantienen Costumbres Que no sirven Para nada Dice la reina Valera 60 Sus costumbres Son Vanidad La reina Valera Contemporánea Dice Mantienen Costumbres Que no sirven Para nada Si entendemos De que está Hablando ¿Verdad? Para que lo Entendamos Mejor Sigamos Leyendo El verso Que sigue Porque en el Bosque Cortan Un árbol ¿A dónde Se va a cortar El arbolito? ¿Por qué? ¿Por qué El Señor Está hablando A través Del profeta Acerca De un árbol De cortar Un árbol? La historia No dice Me detengo Tantito Ahí en la Escritura La historia Dice esto Acerca Del origen Histórico Del árbol De la Navidad El cristianismo Adoptó Y transformó Las costumbres Paganas Relacionadas Con el culto A los árboles Sagrados Oiga bien ¿Qué hizo el cristianismo? Esto es historia El cristianismo Adoptó Y transformó Las costumbres Paganas Relacionadas Con el culto A los árboles O sea Había un culto En honor A los árboles Y de ahí Viene la tradición Del arbolito De la navidad Pero como Nos cuesta Verdad Es que pastor Está bonito Ok Dice El árbol De la navidad No existía Como tal Hablando De lo que leímos Habla acerca De la costumbre Ancestral Cortaban Un árbol Para adornarlo O como Hacían Los babilonios Para Dejar Regalos Debajo Del mismo Árbol O sea Una costumbre Ancestral ¿Qué quiere decir eso? Que los En el imperio Babilónico Cortaban Árboles Ahora entendemos ¿Por qué Jeremías El Señor A través del Profeta Jeremías Dice Las costumbres De los pueblos Son vanidad Van al bosque Y cortan Un árbol En todos Los países Ya hay Quien se dedica ¿A qué? A la venta De árbol Por eso le decía Como empresario Que se vendan Todos los árboles Que quieran La ganancia Es buena ¿Verdad? La ganancia Es buena Y olvídese Los pesos Van incrementando Ahí en la cuenta Gloria a Dios Por eso Pero ¿Qué hacemos Los cristianos? Dándole Nuestro dinero A los empresarios Inconversos Y decimos El dinero No alcanza ¿Dónde lo gastamos? Si lo invirtiéramos En el Bien dijo El Señor Jesús Hacer Tesoros ¿En dónde? En el Reino De los cielos Donde Ladrón Y la Polía No Corrompen ¿Por qué? Porque lo que Invertimos En el Reino De Dios Ahí está Seguro Y no solamente Seguro Sino que Dice La palabra De Dios Que el que Siembra Escasamente Escasamente Segará Pero el que Siembra En abundancia En abundancia Segará De pesos Como está Sembrando Y el problema Es que después Nos quejamos Que porque No hay abundancia Y que tenemos Queremos traer El conejo De la abundancia Y aunque Y aunque traigas El conejo De la abundancia No hay abundancia Porque el que Escasamente Siembra Escasamente Segará Ah pero el que Generosamente Se Siembra Generosamente Cosechará O segará Bendito el nombre Del Señor Y de dónde Viene nuestra cosecha Del reino De Dios Bendito su nombre Para siempre Dale gloria A Dios Amén Por eso es importante Hermanos Que cada uno De nosotros Cambiemos De mentalidad Vengo diciéndoles Hace mucho tiempo Que pensemos Que tengamos Mentalidad De hijo De Dios No del mundo Secular Porque en el mundo Secular Le damos El mejor Regalo Al que puede Darnos Otro mejor Regalo A nosotros Verdad Así somos Y a veces Los cristianos Así andamos Cortar un árbol Para adornarlo Como hacían Los babilonios Para dejar Regalos Debajo Del mismo O sea Por eso Dónde estaba Jeremías Cuando el profetiza Jeremías Es un profeta Que estaba En Babilonia Y el Señor Le está hablando A través De Jeremías A su pueblo Israel Que estaba En Babilonia Y le está diciendo No tengan Temor De las costumbres De los pueblos Porque son vanidad Y dice Les voy a especificar Que hacen Los babilonios Que hacen Van y cortan Un árbol Le ponen Lucecita Lo adornan Y debajo Ponen sus Regalos Así que ya sabes No solamente Viene de Roma Sino de Babilonia La madre De las Rameras Y que Toda Y que Todo aquel Que llamándose Cristiano Adopte las Costumbres O doctrinas De ella Enseñanza De ellas También irá A donde ella va Ese es el problema Eso no te lo va a decir Cualquier pastor Pero yo te lo digo Para que Para que sepamos Y vayamos Limpiando Nuestra casa Y nuestra Casa Y nuestra Vida Y nuestra Familia Nuestro hogar Sea Bendecido De parte De Dios Los romanos Oiga bien Que hacían los romanos Primero los babilonios Luego los romanos Los romanos Adornaban las calles Durante las Saturnalias Pero fueron Sobre Sobre todo Los celtas Ponga atención Antes de los Antes de los Romanos Están los celtas Y que dice La historia Cerca de estos pueblos Pero fueron Sobre todo Los celtas Quienes Decoraban Los árboles Con frutas Y velas Durante Los solcitos De invierno Era una forma De reanimar Alar El árbol Y de asegurar El regreso Del sol Y la Vegetación Esta era la forma Por eso ellos Adornaban los Árboles Los celtas Para de alguna Manera rendirle Culto Para que hubiera Más árboles Y el sol saliera Y el sol no sale Porque por los ritos Que el hombre le haga Sino que el sol sale Porque Dios le permite Recorrer Cada día La tierra Para que alumbre Y para que hayan cosechas Y para que su pueblo En la tierra Se ha bendecido Es tan impresionante Cuando estudiamos Acerca del sol ¿Cómo es que está el sol A una Distancia Que no nos quema Si tan se baja Nada más Unos Milésimas de Centímetros Para abajo Nos quema Nos quema Todos Pero está Justamente Donde Nos protege Donde nos da Vida Donde le da Vida a las plantas Y donde hace Fructificar La tierra ¿Quién hace Todo esto? Nuestro Padre Celestial No necesitamos Al Dios ¿Qué? Saturno No Necesitamos Adorar Al Criador Del Sol Y ese es Jesús Para que nosotros Seamos Bendecidos Desde tiempos Inmemoriables El árbol Ha sido Un símbolo De la fertilidad Y de la Regeneración O sea De tiempos Antiguos El árbol Siempre Ha sido Visto Por los Pueblos Antiguos Como algo Especial Ahora Pregunto ¿Quién es El especial Sobre el árbol? Hay alguien Especial Sobre todos Los árboles ¿Quién sería? Es Jesús Él es La vida Verdadera Y nosotros Somos Los pámpanos Entonces Sobre todos Los árboles Está Cristo Jesús Bendito El nombre Del Señor Quien es El que sustenta Tu vida Y mi vida Amén El cristianismo Adopto Y transformó Estas costumbres Paganas Ante la imposibilidad De erradicarlas Esto hicieron En Roma No los cristianos Nada más Nada más Que los historiadores Como Constantino Declaró El cristianismo Como religión Oficial Del imperio Ahora se dice El cristianismo Pero Antes que el imperio Romano existiera Existe Cristo A que nosotros A que nosotros Obedecemos Y a que nosotros Honramos Y veneramos Bendito el nombre Del Señor Dele gloria Al Rey ¿Quién terminó De poner la práctica Dentro del cristianismo Católico Del árbol De la Navidad Dice El misionero Bonifacio Taló el árbol Ante la mirada Atónita De los lugareños Y tras leer El evangelio Les ofreció Un benavete Un árbol De paz Que Representa La vida eterna Porque sus hojas Siempre están verdes Y porque su copa Señala Al cielo Eso hizo Bonifacio De esa manera Se introduce El árbol De la Navidad A la tradición De la Navidad Que es una mezcla De fiestas Entre los Antiguos romanos Paganos Y los celtas Y los babilónicos No así Del pueblo De Dios Porque el pueblo De Dios Solamente Adora A Cristo Jesús A el servimos A el honramos Y cuando venimos A la iglesia Venimos a rendirle culto Y adoración Jeremías Nos quedamos en Jeremías ¿Verdad? Porque En el bosque Cortan un árbol Y un artífice Le da forma Con buril Luego lo adornan Con oro Y plata Y lo afirman Con clavos Y martillo Para que no Se mueva Está hablando De la adoración De los dioses Hechos de mano Pero también Se cree Según la historia Bíblica Que se está Refiriendo A la costumbre Del culto De los árboles En Babilonia Cual El Señor Pide Que su pueblo No participe De aquello Le terminamos En primera de Pedro Capítulo 4 Verso 3 Al 5 Dice así Basta el tiempo Pasado Para haber hecho Lo que agrada A los no Creyentes Oiga bien Que agrada A los no creyentes Las tradiciones Las costumbres Y que dice La palabra Y que dice El Señor A través de su siervo Que a los que Hemos creído En Él Nos basta El tiempo Que vivimos Sin Cristo Allá donde teníamos Arbolito Allá donde Hacíamos el nacimiento Y poníamos el muñequito Con la patita Para arriba Bástenos Ese tiempo Ahora estamos En Cristo Y si alguno Está en Cristo Nueva criatura Es las cosas Viejas Pasaron Y aquí Todas son hechas Nuevas Bendito el nombre Del Señor Dale gloria a Dios Baste el tiempo Que vivimos Sin Cristo Si usted Bailó Se emborrachó Regaló Y todo lo que hizo En el tiempo Antiguo Pastor ahora No tomo Pero si me traje El arbolito Porque quiero El arbolito Dice Pedro Baste El tiempo Pasado Para hacer Lo que Hacen Los que no Son cristianos Ahora que nosotros Estamos en Cristo Tenemos que ser La luz La luz De este mundo Porque Cristo Está con nosotros Amén Dice Que viven Entregados Al libertinaje Las pasiones Las borracheras Horquías Disipaciones Y detestables Y detestables Y detestables Idolatrías No está hablando De tradiciones Ahí Está hablando De tradiciones A ver hermanos Que es lo que más Que es lo que más Se consume En la fiesta De la navidad Alcohol Que es lo que más Hay en la fiesta La noche del 24 Y la noche del 31 Que es lo que más Hay Infidelidades Que es lo que más Hay en diciembre Porque en las fiestas Que hacen las empresas A los empleados Muchos de esos Empleados Ya borrachos La mujer Y el hombre A donde van a parar Van a parar A un hotel A un motel Hombres y mujeres Casados Y solteros Eso es lo que más Ese es el negocio Si no mira el día Del amor Ahí está lleno La fila Para entrar ahí Y que hacemos Los cristianos Fomentando Contribuyendo Para que esas fiestas No pierdan fuerza Cuando nosotros No estamos Para hacer Lo que hicieron Los cristianos Católicos Sino más bien Para buscar Erradicar Todo aquello De nuestros contornos Porque nosotros Somos el pueblo De Dios Bendito su nombre Para siempre Porque Jesús Murió por nosotros Dele gloria a Dios Y puede hacerlo ¿Me entiende hermano? Todo eso Hace El mundo Todo eso Se practica En las tradiciones Del mundo Por lo tanto La iglesia De Cristo Tenemos que apartarnos De todas estas Tradiciones Porque no glorifican A Dios Sino más bien Se están separando De Dios Los que tales Cosas Practican Pero si nosotros Nos vamos limpiando El Señor Se agradará De nosotros Y por eso Los Ultrajan Pero tendrán Que dar cuenta De ello Al que está Preparado Para juzgar A los vivos Y a los muertos Mi responsabilidad Es enseñar Es predicar Si usted Quiere hacerlo Y sostiene En su casa Yo solo le leo La palabra Que al final Viene el día Que el Señor Va a juzgar A los vivos Y a los muertos Y ahí es donde Nos vamos a enfrentar A la realidad De nuestra vida Yo prefiero Ir buscando Poco a poco Yo sé que cuesta Pero todo lo que Todo lo podemos En Cristo Que Nos fortalece Si buscamos Hacer la voluntad De Dios Cuando lleguemos Ante su presencia No tendremos De que Avergonzarnos Al contrario Nos dirá Buen siervo Fiel En lo poquito Me fuiste fiel Pasa Al gozo De tu Señor Bendito El nombre Del Señor Amén Eso es lo que Quiere Dios en nosotros Que nos esforcemos Un día A la vez Un día A la vez Un día A la vez Para hacer Su voluntad Y entonces Gozaremos De la plenitud De las bendiciones De Dios Así que la Navidad Y el arbolito De la Navidad Tiene sus orígenes En donde En los celtas En los babilonios Y en los romanos Paganos Y allá Adornaban también Los arbolitos Y ponían Los regalos Debajo Así que ya sabe De donde viene La tradición Así que si usted Quiere Y dice Pero yo quiero Celebrar Yo quiero Conmemorar El nacimiento De Jesús Solo dele Gracias a Dios Por eso Por lo demás Tenemos que seguir Glorificando Y dando honor Porque resucitó Al tercer día De entre los muertos Y su sangre Vertida en la cruz Del Calvario Nos ha limpiado Nuestros pecados Y hasta el día De hoy Si tú te arrepientes Jesús Perdonará Tus pecados Gracias por ver el video